¡Ay, la, 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 la! El nuevo barrio de la Cachipa se ha formado la cordera El nuevo barrio de la Cachipa se ha formado la cordera Allá fueron los bomberos, Jesús, Juan, Jesús, Cirela Si querés escuchar este clásico y más clásicos El sábado 14, en Raíces en Berizo Estamos sábado 14, en Raíces en Berizo Hicimos un guiso, se cayó al piso y lo comimos igual ¿Este tema lo vamos a hacer? Por supuesto Vamos a ensayar después A ver, contá ¡Encontré el telón se cogeó candela Se quedó dormida y no apagó la vela El campo de cuna se cogeó candela Se quedó dormida y no apagó Se quedó dormida y no apagó la vela Sabe bien, ¿eh?